El otro idioma que no entendía nada, pero sí me sacó de dónde, eso fue extraño. Ándale. Muy bien. Pues bueno, a ver, déjeme presentar el video. Ya saben, cuando acabe este directo, lo voy a poner en solo miembros. No es necesario que pagues la membresía. Si quieres se lo puedes hacerlo para adelantarte y ya poder ver el directo completo. Pero si no quieres pagar la membresía, pues no te preocupes porque solamente ya cuando acabe el directo recorto y ya nomás subo los videos para que les haga la miniatura. Y así, ¿no? Hay que empezar a levantar esto porque sí me gustaría hacer mi podcast y yo creo que también es un poco gacho para mí mismo el hecho de frenarme nada más para evitar que hay gente no ande hablando. No, al final de cuentas, volvemos a hacer lo mismo, de que la gente va a andar hablando y... Exacto, la vida no hay que complicársela, ¿no? Si la vida es fácil, los complicados somos nosotros. Ándale, correcto. El sol sale para Tokio. El sol sale para Tokio. Pero bueno, estamos aquí... A ver... Bueno, a ver... Estamos aquí en el canal de mi compadre Pesque más con Benzema. Este... Ya le dejamos el like. Es el canal con 19.600 suscriptores y ya casi llega a los 20.000. Y el título del video es Explorando la Casa de Cortés. Niños, con signo de interrupción, chaneques. Pues vamos a ver este video. Vamos a fijar la calidad para que no nos los cambie más adelante en YouTube. Porque a veces como que tiene tendencias para andar ahí cambiando la calidad, ¿no? Recuerdenles, gente. Recuerden que el 28 de octubre es ahí el día de la capilla de San Judas. Pues ya saben, el año pasado también lo habíamos hecho. Y este... Para los que sean creyentes o... También los que no sean creyentes, ¿no? Pero que le quieran entrar. Ya saben, el... El costo ahí de... Para que le hagamos ahí una fiesta chida. Es de 300 para México y para otros países de 30 dólares. El beneficio es de que pues me mandas tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y tu petición. Algo en lo que quieras. No sé, si quieres una petición de trabajo, de salud, de amor. Pero de amor no, que fulanita me ama y que no sé qué. Y no, que te vaya... De que pues ya encuentras una novia que te quiera. O ya te cases el otro año, no sé. Saberás qué onda con tu vida. Pero nada que tenga que ver, que tenga que afectar con el libre albedrío de la otra persona. Pero digamos que esa es como que la retribución. Y obviamente todo esto se va a escribir en una hoja. Bueno, en varias hojas. Este... Y eso se le va a poner en la mano de la figura de San Juditas ahí en la capilla. Y ustedes lo podrán ver. Ya saben, ahí subo las fotos ahí en el Instagram. Entonces, pues eso, gente. Para el que se anime, pues recuerden ahí que abajo en la descripción de este directo, pues ahí está la información. Quieren entrarle a esta cuestión a los que sean devotos o los que no también. Si quieres ver, comprobarle los milagros. Milagros milagrosos, ¿no? Pero eso. Ah, también que sapas que tampoco es varita mágica que lo vas a pedir. Quieren una casa mañana y así no, oye. Entonces eso. A veces no vivo en la fiesta de San Judas. Hubiera de estar bueno. De hecho, veía la posibilidad de poder llevar música. Ah, y también el que quiere ir a la capilla y ir a la fiesta, está bienvenido o bienvenida. Ya saben, nomás este... No, pues nada más ahí la dirección, puedes llegar allá y tal cual. Ah, y se pasa como si fuera a su casa. Sale, pues, vamos a darle, porque si no, se hace noche y nomás estamos, hablé y hablé. Te recomiendo el uso de audífonos para una mejor experiencia. Ok. Lo tenemos. Lo tenemos. Muchas gracias, Junior. Igual para ti. Fuera de bromas. A mí, Veracruz siempre me ha parecido un lugar muy misterioso. Muy místico. Pero bueno, ya. Nada más. Mis hermanos, bienvenidos a una exploración más en su canal. Pes que más comencé más. Y como toda la gente lo andaba pidiendo, nos venimos a meter a la famosa casa de Hernán Cortés en la antigua Veracruz. Muchas personas me lo andaban pidiendo y pues aquí estamos. Y me acompaña la señorita Laura Domínguez Valenzuela, que es fan del canal. Y ya viene sudando. Ya veanla, viene un poquito sudorosa. ¿Quién sabe por qué? Hace calorcito. Hace calor. Pero veanme, yo no estoy sudando como ella. Aparte del calor, le encantan las cosas paranormales. Y dijo, yo los quiero acompañar, yo quiero vivir la experiencia. Así es. Y pues bueno. Siempre te he visto en los canales y me encantan los canales. Perfecto. Mucho nerviosismo, ¿no? Cuéntale un poquito a la gente de las personas que hicieron, ahora sí, realidad, que nosotros entremos aquí a la casa de Cortés. Bueno, pues gracias al alcalde de aquí del municipio del antiguo Adolfo, Bernardo Carrillo, que fue el que autorizó aquí a Benzema para que hiciera la transmisión. La verdad, aquí lo estoy acompañando porque quiero vivir esta experiencia. Es mi primera vez y quizás sean los nervios lo que me hace sudar. Vean, nada más estaba súper nerviosa. Y cabe mencionar que... Ya leí cartas, ¿eh? 12 de la noche. Hay gente que dice, oye, la hora más pesada es a las 3, 3 y algo. Pero pues por obvias razones tampoco me gusta estar como que arriesgando a las personas que no están preparadas para esto. Ella es una persona fuerte, la conozco de años, pero ojalá que no te llegue a pasar nada. Y como lo decimos antes en los videos, si te llegas a sentir mal, no te hagas la fuerte y podemos terminar el video a la hora que tú quieras, ¿vale? Ok. Saludos a toda la gente de turismo también. Saludos, saludos a todos. A Brenda Moscoso, que también es parte de... La directora de turismo, que también nos autorizó aquí. Gracias. Él está en la casa de Cortés. Saludos a todos. Y pues bueno, este... Todos los vence hermanos. Ahorita van a ver las camisitas que nos dieron los amigos de Wall Rider, la señorita Laura. Fue un diseño que está espectacular. Y próximamente, pues yo creo que sí van a salir a la venta. Y ahí está el chino. ¿Qué onda chino? ¿Cómo te sientes en la primera exploración en la casa de Cortés, eh? Pues, de hecho... No sé. No sé, realmente creo que fue el primero... La primera exploración que te tocó estar tú. Así es. Pues bueno, yo te marqué y te dije, loco, no manches, cuando sea así, llévame. Y pues mira, el destino ya me trajo... Che, te hizo. Ya, ya. Estamos aquí. Y pues bueno, ahí está el compachino, está portando la camisita que les estaba comentando. Igual vamos a hacer unas... La merch. Una sesión después de fotos, porque también está medio fea, la camisa le ayuda. La nueva piel. Así que vamos a darle un ratito a mis hermanos. Vamos a este primero, vamos a ver cómo está por aquí. Y de hecho, les voy a decir que está muy, muy limpio. Cuando saco las camisetas de mi canal, estamos eso desde hace un año, creo. Nomás no sucede, pero... Algún día, algún día. Toda la gente que se está esmerando por tener este lugar histórico en la antigua Veracruz. La neta, mis respetos para todos. Así que, pues, ¿estás lista, Laura? Arrancamos. Basta. Y la ahorita ya anda muy susceptible. Pero bueno... ¿Te lo escuchó? Sí, claro. De que se escucha, es que se escucha. Porque realmente estamos invadiendo, como lo hemos dicho, el espacio donde ellos descansan. Realmente, y la historia no nos va a dejar mentir que los españoles fueron... Pues, con nuestra raza, muy mala onda, ¿no? Y los que no conozcan la historia, pues, investiguen un poquito de la historia de México. ¿Qué fue usted nuevo? Y empezaron los perros. Y los que no conozcan la historia, pues, investiguen un poquito de la historia de México. ¿Qué fue usted nuevo? Aquí. Y empezaron los perros. Y los perros están muy alborotados. Pau, es de mujer, ¿va? Güey. ¿Qué? Aquí la batería. Y estaba cargada. ¿Cómo crees? Te lo juro, güey. La cargé hace rato. Ven. ¿La energía? Sí. De hecho, sí. Vamos a mis hermanos. Voy a cambiar el chino. Cámbela, güey. Cámbela. Dos momentos. Y como siempre, el chino... Ahí está. Ya. ¿Ya todo listo? Ya. Paso un momento pa' vato. ¿Yoco, pues? Pues sí, pues, güey. ¿Sabes qué? Debes de traer la de repuesto. Y gracias a toda la gente que también donó para las baterías de repuesto. ¿Todo bien, Lau? ¿Todo bien? Nada más el grito que te sacó de onda. Ya se calmaron los perros. Oh, saludos. Correcto. Este, talla. Sí, es cierto. Soy mediana, pero he estado utilizando grande. Porque, eh, está más grande, güey. No fuimos animales prescientes. Exacto. Las malas energías. Las malas energías. Fíjate que en antiguas exploraciones, los perros se escuchan a lo lejos. Porque igual aquí no... Oye, y cuéntale a la gente un poco, aquí en las noches... Oye, ahorita, saludos. Obviamente. Yo ya vine, pero que escuchen, ahora sí, de viva voz, de alguien más que no explora, ¿qué es lo que ha visto a la gente? Bueno, pues, se escucha. Bueno, yo he escuchado los lamentos de la llorona. ¿Tú ya los has escuchado? Sí, los he escuchado. No es de que grite, de que, ay, mis hijos... Como mucha gente lo dice. No, como mucha gente lo dice. Lo que sí he escuchado es que como que llora. Es un lamento. ¿Pero tú lo has escuchado? Sí, lo he escuchado. ¿Como a qué hora? No tiene... Por favor, di que no a esta hora. No, no tiene horario. Ok. Porque tanto puede... De hecho, ¿ustedes han escuchado a la llorona? Este, usualmente, creo yo, que es... Fácil, bueno, no sé si es correcto decirlo, fácil o más frecuente, o más probabilidad de que la escuches cuando vive cerca de algún... Algún cuerpo de agua, algún río, o... Cerca del mar, no sé. Porque de si no, no he escuchado. Pero sí, sé que cerca hay de canales, de canales, de ríos, de riachuelos. Así, sí, 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 llega a escuchar las lloronas, ¿no? Porque no solamente es una, son varias. Y acá vemos que la llorona o las lloronas son brujas, pues. Brujas que ofrecieron a sus hijos y, pues, como castigo. Pero ahora lo tienen que buscar. Tienen que buscar por la eternidad. Pero hasta eso, pues. Es que, les digo, podemos quedarnos platicando de muchos temas. De muchos temas. Cuánto dura una eternidad y eso, ¿no? Pero vamos a seguirle. En conclusión es eso. Puede ser como a las 9 de la noche, como a las 12 a medianoche. Eso sí. Te digo porque yo estuve trabajando de medianoche, salía y sí, yo veía muchas cosas. Ándale. Ok. Sí, sí, están cerca de los cuerpos de agua. No es chisme de que... Hay mucha gente que vive aquí que dice que nunca ha visto nada, pero pues también están a su casa. A las 8 de la noche, ¿cómo van a ver algo, no? Sí. La verdad. Pero sí, yo sí la he escuchado. No la he visto. Ni esperas verla, ¿va? Ni espero verla. Pero sí, esta es la casa de Cortés y pues bueno, aquí andamos, les dijo. Pues aquí se comenta que sale el charro negro, ¿eh? Sale un monje. Exacto. Es lo que te iba a decir. Hay muchas historias de acuerdo a aquí, la pueden encontrar como la casa de Cortés en la antigua, pero también dicen que fue una, este, una casa de intercambio, que Cortés sí llegó aquí. No sé si esa gente que se escucha ahí, es cerca de ahí o si habrá algún parquecito o algo así, pero ya ven que se escucha. Pero, este... Ah, es parte de lo mismo. Sí, pero se escucha muy parecida a la voz que se había escuchado antes. ¿Dónde más estuvo, qué? ¿Te gusta una o dos noches y va y que la... Pues de hecho no la habitó, se cuenta en la historia que no la he visto. Exacto. Que nada más fue de paso. Fue de paso, pero de que estuvo aquí, estuvo aquí. Sí. Este pozo antes estaba más pequeño. Sí, se grita, gritos de niños. Ajá, los niños se escucharon, eso sí. Se escuchan gritos de niños. Oye. Oye. Como que le hablan a alguien, güey. Pati, ¿ven? Sí. Escuché, está con un rechinido como de columpio. Y allá de que ya partes, están unos juegos. ¿En la parte de...? De allá afuera, por donde están las caballerizas de... De Santana. Hay unos juegos. Y ahorita se escuchó como un rechinido. De hecho, esos juegos, mis hermanos, están en Instagram. Tengo un video donde... Ah, sí, donde se mueven, ¿eh? Donde se mueven solitos y la gente los va a... Pensé que había agua. Los va a, este... No. De hecho, aquí la gente pide... Le echaba monedas, por lo visto, antes. Yo me acuerdo que aquí pedían un deseo, pero la banda, pues, la noche empezó a meterse. Se cuenta la historia, ¿eh? Que dicen que aquí era un paso, ¿eh? ¿Un paso de qué? ¿Un túnel? Un túnel. Un túnel. Sí. Aquí agarraban los indígenas. De teoría son monedas, ¿no? Sí. Sí. Pues hay gente que las advientan. Que las creencias las advientan y piden deseos. Mis hermanos, y también si vienen para acá, por favor, no tiren su basura. Vean cómo está. Ahí se ven las benditas botellas de plástico. Y la neta, no. No se vale. Cuidan los monumentos históricos que tenemos en México. ¿Por qué? Pues es para ustedes. Y la gente aquí viene a hacer su chamba y dejarlo bien. Sí. Rechinido. ¿Arriba? ¿No fue arriba? Que escuchan como que rechinan fierro. Sí. ¿Serán los columpios? No. Está muy lejos como para que los columpios se escuchen hasta acá. Pues si dicen la leyenda que cuando la llorona la escucha cerca es porque está lejos. Ah, cierto. Eso sí, ¿eh? Y si la escucha... No sé si alguna vez ustedes vieron ese, este... Un meme que había. Cuando ya te vas a dormir, ¿no? Y aparece el ese que ya está cerrando sus ojos. Pero escuchas a la llorona. Y como que los abre. Así de... Pero lo escuchas lejos. Y los vuelve a cerrar. Y después, pero lo escuchas lejos. Y los vuelve a abrir. O sea, de que pues está cerca, pues vaya. Oye, ¿saben si es cierto lo del pozo de los deseos? Pues... Yo en lo personal no he investigado nada acerca de eso. Pero si tanto se habla de eso, yo digo que será por algo. Entonces... Podría ser. Pero... O sea, en mi... Punto personal, te diría que no sé. Las plasmaciones de... En muchas cosas. De hecho, cuando vayan a lugares, es tipo haciendas o así. Lugares en donde sepan que espantan los que son viejos. En donde van a encontrar más señales de que es lo que hay en el lugar. Va a ser en los árboles. En los árboles dicen muchas cosas. De hecho, a mí... Ya ven que les digo que yo cuando voy a los lugares así o las casas que están embrujados o así. Este... Tengo mis visiones, pero mis visiones bien raros. Porque son como que flashbacks. Son como que momentos muy rápidos en donde veo como que qué fue en ese tiempo. O sea, cuando fue su mejor época. No da el lugar. O cuando pasó algún suceso traumático, etc. Y lo veo así como que en eso, como si fuera película. Muchas veces, o bueno, no muchas veces. Más bien, en estas veces que he ido ahí a Veracruz. He ido ahí en este... A Catemaco. En ciertos lugares sí se percibe esa... Esa... ¿Cómo decirlo? Esa cuestión de que en algunos árboles colgaron gente. O... O no sé si en algunos casos, no sé si algunos lo colgaron o no se colgaron. Pero finalmente había gente colgada, pues. Este... Pero... ¿La tienes ahí al pie? Hizo muchas cosas. Mucha gente... Fíjate, Laura. Mucha gente quiere... Piedrazo. Algo se cayó. ¿Quieres una piedra? Piedrazo. Mucha gente, Laura, piensa que cuando vas a explorar, te tienes que encontrar algo. La gente se espera porque piensan que vas a ver algo. Bueno, ahorita lo que estoy viviendo nada más son pequeños sonidos, gritos de niños, rechinidos de los columpios, quiero pensar que pues también aquí hay duendes, chaneques. De hecho, en las excavaciones que hicieron aquí, sacaron mucho samenta, ¿verdad? Sí. Y muchas armaduras también. Y se dan saludos. De hecho, hay una estructura enterrada, ¿eh? Hay una estructura enterrada. Como... ¿Li de atracción? Como paredes, muros... ¿De los deseos? Tenemos cerca también Cempuala, que es una zona arqueológica donde hay pirámides. Ajá. Pues sí, puede ser, ¿eh? Sí, puede que esté una pirámide enterrada. Porque supuestamente la historia o comentarios, que los ríos cuando antes crecían eran crecimientos fuertes, ¿eh? Y dejaba lodo, tierra. De hecho, el huracán Carr, el que nos tocó vivirlo, 2010, ¿verdad? Dejó lodo, tierra, este... Piedrazo, ¿no? Pérdidas humanas en esta... Pérdidas humanas, sí, cierto. En esta... En esa época que nos tocó, la neta, tú, chino, tú también la viviste. Yo sufrí, perdimos cosas. Sí, 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 sí. Sí, la verdad, sufrimos. Pero bueno, nos levantamos como buenos mexicanos y hubo mucha gente, eso sí, les puedo decir que... Y la verdad, el pueblo se... Es posible, hermano. Unido. Es posible. O sea, realmente fue de esas ocasiones que todos, realmente todos... Bien, bien, muchas gracias, ¿cómo estás tú? A mí me tocó... Ándale, Kenji. Entonces, estaban en la casa. De hecho, que buena observación de Kenji, ¿eh? Dice, lo de que tiran piedras, sí lo he vivido con duendes. Curiosamente, que dice, niños chaneques, que pues vamos ahí como que... Vaya de la mano, ¿no? Lo que son los duendes, los chaneques y lo que son los... Luches. Luches, vaya. Este, pero sí. En cuanto al... Al pozo de los deseos, podría ser... Podría ser que se genere ahí un... ¿Cómo decirlo? Pues sí, ese estado mental, vaya, de que pues... Por el mero hecho de que pues tú te la crees, vaya, pero... Pero a ciencia cierta yo... O sea, por mi parte no puedo afirmar nada porque pues tampoco me he metido a estudiar sobre el tema, pero... Algo habrá, algo habrá de cierto ahí. Porque toda la parte de abajo, pues, se tapó. Y perdieron todo. Estuvo muy crítico, la verdad. Pero nos levantamos. Así es. Vamos a proseguir. Es parte de la historia, mis hermanos, y tenemos que contarla. Correcto. Podemos entrar por aquí. Oye, pero... Pero en ese lugar, en ese lugar sí hay... O sea, ofrendaron niños. Sí. Podemos entrar por aquí. Sí, hay ofrendas de niños en ese lugar. Es que a lo que yo veo, pero sí lo veo con sentidos, veo como que alguien alto, veo una figura alta. O sea, sé que es hombre, o sea, sé que es masculino. No sé exactamente si es una persona o una entidad, pero veo que le rodean un montón de niños, pero los niños suelen como con la cara hacia abajo. Con la cara hacia abajo. Y una mujer, pero esa mujer la quemaron ahí. Sí, a la mujer la quemaron. Esa yo creo que esa sí la ven. Está acá. Si se pueden ver, aquí está su cabello. Está como que así y la tienen amarrada atrás. Pero esa... Les digo que la quemaron porque se ve en la piel. O sea, tú ves la piel cuando alguien que sufre quemaduras. Tal cual, así está. Una mujer que la quemaron. En esta parte, si ustedes recuerdan, fue cuando un servidor, diría el chino, empezó en las exploraciones que había una persona de negro. Dice, ¿saben cuándo una colaboración convence? Ya quedamos que termine de ir a arreglar mis cosas y ya. Pero igual yo también quiero hacer mis formatos. Bueno, o sea, yo también quiero grabar, pero obviamente está el formato de Benz y lo mío lo voy a hacer como que más historia vaya. Más historia. Algunas cosas que yo llegue a presentir o así. Y para no subir lo mismo, porque si no, pues está. Como de dos metros que me estaba viendo. ¿Otra vez? Para no interferir vaya. Laura es la que está... ¿Te das cuenta que Laura es la que está escuchando todo? Se volvió a escuchar como que gritaba. Y aparte, vean, muéstrame tus brazos. Laura trae más protecciones. Ah, sí. Pero... Mira, tengo protegida, porque sabía lo que venía. Se rompe uno y ella y otro. Eso es lo que dije. En esta parte fue. A ver, gente. Otra vez. Ahí va, va de nuez. Yo lo que tiene que ver con respecto ahí a... A chismes y esas ondas. Ya le expliqué. Ya dije qué onda ahí anteriormente. Ya si... Si ustedes son muy chismosas, pues entonces regrésele. Y ya ahí van a ver lo que yo dije. Pero... Quiero de nuevo repetir esto. Yo no soy ninguna figura de chismes. Yo no soy la patichapollo. O el este, el pedrito de la mayonesa. No sé si lo tengo que decir directamente, que a mí no me importa la vida de los demás. O sea, no me importa tipo de que la vida de ellos es la vida de ellos. Yo no tengo por qué estarme metiendo en la vida de los demás. ¿Correcto? Entonces, no me preguntes qué opino. No me preguntes... Nada de los demás. Yo no tengo por qué opinar de la vida de la gente. ¿Me entiendes? Cuando entremos, cuando entremos a la parte de las... De lo más oscuro, vamos a guardar totalmente silencio para ver si captamos... Ah, al siguiente que hable de la polémica, yo creo que ahí lo vamos a banear. Es que... Es que ya lo expliqué, gente. Ya, ya, vaya. Es que ni... Ni me voy a tomar ya la molestia de andar hablando de algo que no tiene ni sentido, vaya. Que no está ni estructurado, ni nada, vaya. ¿Dónde llovía a una persona? ¿Quieres que te de la espalda? Ahí está. Camilo, buenas noches. Un juguete. ¿Se escucha a lo lejos, niños, o soy yo? No, sí se escucha. O están jugando con nosotros. Nos están atrayendo a esta parte. Hablan, va. También hay casas cercanas. Tiempo. ¿Escuchas? Te doy tiempo, güey. Yo no escuché un gruñido, pero sí escuché que hicieron como con piedritas. Se escucha, ¿no? ¿Por qué se lo escuchan? Las casas cercanas. Tiempo. ¿Escuchas? Te doy tiempo, güey. Me llama la atención el árbol, pero no sé. No me ha llevado hasta acá. La neta, ¿cuántos años tendrá todas estas? Pues supuestamente cumplió 500 años, ¿no? Pero mira, es que sí, igual también con lo que dice Junior, o sea, pero... ¿Cuántos? Es que veamos, este tipo de lugares sí tiene muchas plasmaciones, igual por el tiempo. Por lo que hubo en ese momento, ahí en su época dorada, ¿no? Le podríamos decir, pero hay muchos, lo que sí veo son muchos, muchos cráneos. O sea, por delay, yo creo que debe de haber a menos un emparedado ahí, o sea, una persona ahí que la colaron de a ley. Pero de que hay muchas plasmaciones, hay muchas plasmaciones. Incluso veo como que plasmaciones como que de gente, no sé si sea correcto decir afroamericana o africana directamente, ¿no? Porque es que, digamos, en ese entonces también fue mucho, mucha cuestión ahí de la esclavitud, ¿no? De la gente que traían. ¿Cuántos años tendrá todas estas? Pues supuestamente cumplió 500 años, ¿no? Pero sí, lo veo así como que medio tenebroso. Sí, no me mentes. Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué? Algo pasó ahí. ¿Dónde? Allá. ¿Cómo crees? No, güey, no. ¿No viste? ¿No? Sí, algo pasó allá. ¿Aquí, aquí, aquí? ¿Aquí, aquí, entre las paredes algo pasó ahí? ¿No lo viste? No. ¿No lo captaste? No. Chino, ¿tú lo captaste? No, güey, ¿qué pasó? ¿No lo captaste? Pues estoy grabando acá, ¿qué pasó? Laura dice que... Sí, pasó algo allá. Que pasó algo acá, güey. ¿Acá? Sí. Una sombra. ¿Neta? ¡Neta! Pero así, pero... Oye, véanla. Toda su grava. Pero así. Rápido. ¿Allá al fondo, al fondo, al fondo, al fondo? Sí, ahí, donde se ve ahí, ese pasillito, al siguiente. No, pues yo estaba viendo para acá al lado. Y yo estaba grabándolo para acá arriba. Sí, porque como estaba yo viendo las raíces así, hace cuenta que... De hecho, este cuarto es el más... Bueno, el principal, ¿no? Sí. Ahí te digo que ahí es esa parte donde sale, que dicen que sale el monje o el charro negro. Ok. Esa parte. No será que ya nos esté visitando. Oye, este... Bravo dijo, hay un ser jorobado con manos largas y dedos largos. Jorobado y, pues, si lo queremos ver así, pues... Los jorobados más o menos podrían ser monjes, ¿no? Entonces... Sí, ahí va, ahí va, ahí va. Y ahorita al... Creo que de la... Ya ven que la vez pasada que habíamos analizado hay un... Este... Otro video que también tiene que ver ahí con... Con la... Casa de Hernán Cortés. No sé si es correcto decirle casa o hacienda o... Eso, ¿no? Pero... Creo que sí la he visto ahí la vez pasada, pero ahorita no. Ahorita lo que vi es este... O sea, sí está este ser oscuro. Pero no sé. Al menos el que yo vi es alto. Y es el que están ahí con... Con los niños que les decía que están así para abajo. Y la mujer, pero la mujer... Quién sabe si la vean. A lo mejor aquí se puede llegar a parecer como la llorona, ¿no? O sea, tipo... No exactamente con el vestido blanco, sino que por los lamentos, vaya, y todo eso. Era hacienda con esclavos africanos. Es región de afrodescendientes en esa zona. Hubo muchos muertos que no se admitieron en las noticias. Ah, mira. Entonces sí. Entonces sí. Es correcto si le... Es que sí, o sea, hay... Sí personas con ciertos rasgos. Así que... Que tienen este... Los africanos o afroamericanos, ¿no? Pero... Pero sí. Bueno, es que de por sí... Ya ven por el choque de culturas ahí. El vudo haitiano y todo eso. Yo creo. Yo creo que sí. Bueno, ahorita más bien Maritza ya no lo confirmó, pero sí. Aquí se murió Hernán Cortés. ¿O quién se murió? Porque veo también que aquí hay un español... Que... No sé si fue como que muy grande o relativo, pero sí veo que portaba mucho oro. Y lo veo muerto. Lo veo muerto. Pero es un español. Ese es español. Ese seguro que es español. O sea, por sus vestimentas y así como que... Las interpretaciones de esas épocas, ¿no? Yo veo. No, pero qué... No, no la vi. Igual, Torres, si lo capté... Ahí ponlo, güey. Porque la verdad no... Ya... Oye. ¿Qué fue eso? Fue un lamento. Sí. ¿Eso fue un lamento? Como si dirán... Ajá. Así... Oye, los perros. Vente, vamos, pa' acá. Mira, está la hora. Con ese perro endemoniado. Lo bueno... Lo bueno que los exploradores somos nosotros. Ok. Yo no los he captado. Yo no he captado nada. O sea... Te voy a ser sincero. En otros lados. Ajá. Notas enseguida el ambiente. Algún guardián espiritual ahí. Es probable, Junior. Es probable. Ah, caliente. Muy probable. Yo estoy sudando. Será que... Como en la hacienda. Será que la hacienda. Es que mira, Junior. Recordemos que este lugar, pues, o sea, estos lugares desde antes, ¿no? Desde la época donde andaba el Imperio Mexica. Ahí, pues, también, ¿no? O sea, vamos a decirlo mejor así en general. Porque a lo mejor no estuvieron ahí. Pero sí estuvo alguna cultura. A lo mejor la Olmeca o así. Pero, pues, hablamos de lugares energéticamente fuertes. Y yo creo que sí. Bueno, es que en general cualquier lugar tiene sus guardianes. Eso para empezar. Pero, específicamente de este lugar, yo sí creo. Creo que sí. Yo creo que sí. Debe de haber. Es donde se puso Yerra Cortés. Ándale. ¿Qué puede significar? Ok. A lo mejor habría que checarse en esa parte. Pero yo creo que va más relacionado con la salud. Habría que estaría bien hacerse un chequeo. Otros recientes del huracán. Pueblos completamente destruidos por el agua. Ok. Saludos, Juan. Saludos. ¿Tienes derecho? ¿La impresión? No sé. Sí, no, no, no. La neta. O la energía. ¿Qué se siente? Aquí ayuda mucho la luz exterior. Pero bueno. Vamos a quedarnos callados. A ver si llegamos a captar algo. En este ya. Aquí. ¿En este? En este pasillo. ¿En este lo viste? Sí. Veo muchas cosas. Me estoy dando cuenta que ahorita que he estado ahí practicando. O sea. Igual les gane, ¿no? Porque a lo mejor no he estado transmitiendo. Pero pues he estado ahí agudizando mis sentidos. Y sí estoy viendo muchas cosas. Pero sí es cierto lo que dice Maritza. Tiene mucha razón lo que dice. Porque estoy viendo mucha gente. O sea. No sabría decir si es afroamericana o africana. Gente. Sí. Morenitas. Vaya. Pero estoy viendo bastantes. 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 Caballos. Como que escenas. No sé. Como que de guerra. Mucha muerte. Mucha injusticia. Tú llevas lámpara. Yo voy a grabar de este lado. Tú ve. No tiene salida más que una ventana. ¿La hora segura? Segura. Hola. Otra vez. Y fue la misma. O sea. No. Y a esta hora. Ya es tarde. ¿Qué hora son? ¿Como a las doce? No. Es más. Empezamos como. ¿Como a doce y veinte? ¿La hora pesada? Sí. Sí. De hecho. Por eso les decía. No sé. A lo que yo veo. También es. Esa. Esa mujer. Que compañía. Tiene como que un espíritu de una gitana. Algo así. Por eso les decía. A lo mejor la de cartas. Porque sí se. Sí está esa facultad. Y la trae. Pero no sé si lo haga. Pero. Eso. Y sí. En efecto. Sí es perceptible. Pero tiene dones. Pues. O sea. Le sabe. Vaya. Sabe. Le sabe. A ver si se capta un Nahual. Porque también hay Nahual. Sí. En esta zona sí. Sí. En esta zona sí les puedo decir. Hay Nahuales. Que hay Nahuales. Ahí tengo. Sí te lo puedo asegurar que sí yo los he visto. Tengo un amigo que es taxista. Sí. Que por obvias razón no voy a decir su nombre. Pero él ha dicho que cuando va luego a. A este. A corridas en la noche. Y yo he visto los Nahuales. Este. Ves me pasó uno grandote. Laura te han pasado. No. ¿Tú te quieres unir al grupo? No. Yo nada más porque te he venido en la experiencia. Pero ya estoy viendo que sí. Estoy buena para ver las cosas. Sí. No. Sí. Tiene wifi encendido. Allá venimos. El wifi. Tiene mucha historia. Hay gente como en todos lados que se dedica a la brujería. Buena y mala. Buena y mala. La neta. Pero bueno. Me llamó la atención que dijeras que viste a alguien. Ese es el letal. No tú no vas. No. Pues estaba yo grabando y se ría. O sea como estaba viendo lo de las raíces. Sí. La neta no. Ay. Sí. Yo tomo la campana. Pasos. 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 Sí, güey. Sí. ¿Sabes qué? Bueno, saben que no estoy seguro. O sea, tendría que preguntar a esa persona. A ella. Pero siento que ella está percibiendo sonidos de otra época. O sea, sí son. Que están en el lugar. Pero no en ese tiempo. Porque también llego a escuchar varias cosas. O sea, no paro porque, aunque yo se las quiero enseñar, no las van a escuchar. Pero muchas cosas. Lo que sí es que una de historia, que hay en el lugar una de historia. Algo que se me hace curioso es que estoy viendo, ya van tres mujeres que yo veo que tienen como una venda en los ojos. Como, 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 los tienen tapados. Pero no sé por qué. No sé si era parte de un castigo o por qué. Pero ya van tres mujeres que yo veo así. Y de hecho les puedo decir algo. Está bardeada ya la casa. A los que conocen, está bardeada la casa. La gente se escucha medio raro, pero nada en el otro mundo. Pero es que, ¿qué podemos hacer? Ni los vamos a captar. Si están corriendo como lo, como lo habíamos dicho. Vámonos. Véntelo. Vámonos, se dio la pierna. Pero ¿de dónde vienen tantas voces? Está tranquilo, a la excepción de lo que vio Laura y los pasos que se escuchan y los lamentes que se escuchan. ¿Me puede saludar Ruth Ventura? Saludos. Saludos. O que están jugando con nosotros o que realmente pueden estar relax. Sí, la cuestión de los sacrificios. Dices, ¿sabes por qué esas civilizaciones perihispánicas sacrificaban tanta gente en sus rituales? ¿Has investigado algo de eso? ¿Correcto? Bueno, esas eran las creencias de la gente. Porque, ¿cómo decírtelo? Vamos en relación incluso con la magia negra. Porque pues digamos que dentro de sus creencias, digamos los que tomaban las decisiones eran estos sacerdotes. Entonces, no anteriormente. Pero después empezaron a utilizarlo pues para su beneficio. Pero pues con la ayuda ahí del diablo, ¿no? Entonces, como tal, pues se terminaron ahí corrompiendo. Porque en cierto momento se le pregunta a los maestros perihispánicos que si ellos se habían mandado a pedir tanto sacrificio. Y dijeron, no, nunca pedimos sacrificios. De hecho, el mismo Quetzalcoatl habló y dijo que él no quería sacrificios. Que él no quería nada de eso. Que quería que la gente se portara bien. Pero no, pues la gente obviamente, aparentemente estaba trabajando para la luz. Pero en realidad era la oscuridad y para eso eran los sacrificios. Como castigo, pues terminaron llegando los españoles. Todo se paga, gente. Todo se paga. Para bien o para mal. Si se corrompe mucho una, ¿cómo lo podemos decir? Una civilización, una cultura, una ciudad, no sé cómo decirlo. Pues al final de cuentas termina llegando un castigo. O sea, inevitable. Recordemos que hay karma individual. Karma de familia. Karma de, ¿cómo se dice? De colonia incluso. Karma, pues sí puedo decir de colonia, ¿no? También es correcto el término en términos de karma de colonia, karma de ciudad, karma de estado, karma de país y karma mundial. ¿Correcto? Es que no quieras tomar ese cortejo ahorita. ¿Te imaginas que se escuchara un caballo adentro de la casa? Se han escuchado cadenas, ¿no? Cadenas, sí. Eso sí te lo puedo decir. La barra de cadenas, sí se han escuchado. Sí, obviamente. Obviamente también lo que dice Maritza, no todos los pueblos prehispánicos se hacían sacrificios, ¿es correcto? ¿Correcto? No todos. Porque incluso en la llegada de los españoles a los que no se habían corrompido, por eso les avisaron, a ver, van a venir esas gentes y no vienen con buenas intenciones. Entonces, por eso los verdaderos, ¿cómo se dice? Sacerdotes de esa época que sí seguían las leyes como eran, se desaparecieron. Tal cual. Pero es correcto. También estaba, digamos, que la gente neutra, ¿no? Porque tampoco es como que o eras sacerdote bueno o eras sacerdote malo, ¿no? También había gente normal, pues. Pero, en efecto, no, tampoco no todo era sacrificio. Pero sí, esa era la creencia que se tenía en ese entonces del lado negativo. Del lado negativo de la magia, pues. ¿Y un niño? Sí, ¿no? Pues no, no se ve nada. ¿Y ese que está limpio? A ver, otra vez. Era más antes, era más antes, ¿no? Sí, era más antes. Sí, mira. Creo que sí, sí, es un niño sentado, cruzado de brazos. Y con algo, es que a pesar que podríamos decir que esta es la sombra, no lo creo. Pero, al menos, a nivel mío, sentidos, yo lo percibo, o sea, que no es tanto como la sombra, sino alguien que acompaña, pero... Pero es que de por sí hay muchas cosas en este lugar. Muchas, muchas cosas. Gracias, saludos, buenas noches. Leo Rivera, saludos. Hasta Cárdenas, Tabasco. Muchas gracias, Leo. Saludos. Pues no, no se ve nada. Y ese que está limpio. Diego, saludos, saludos. Chino, ¿dónde estás? Ay, güey, vente con la hora, es lo que te voy a decir. No, sí, sí. No me letesteo, pues. Ay. Pues bueno. ¿Ya se vino el agua? Sí, es lo que te voy a decir. Ya los están corriendo. Creo que nos vamos a retirar. No, se agarró el agua. No, se agarró el agua, mis hermanos. Nos vamos, nos, vámonos, 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 vámonos. A ver, que no nos quiso tlaloc, güey. No, valió madre el asunto. O los chaneques, ¿qué? Pero bueno, fuga. Porque si no se van a echar a perder estas. Porque se preguntan ahí por la señorita Laura, allá va su carro. Fuga. Sí. Vaya, para hacer la colaboración e ir a ese lugar. Pero, obviamente, hacer todo esto con respeto.